Continuemos con el curso de Ionit en el cual en este vídeo vamos a ver cómo crear un buscador de imágenes de una forma sencilla. En principio vamos a irnos al editor de código para que veáis el código que se hace falta para hacer un pequeño buscador de imágenes. La verdad es que es realmente sencillo. Como vemos aquí, lo único que he implementado ha sido esta parte. No ha habido nada más. Por una parte añadimos una clase padding y por otra parte como veis aquí utilizamos un ng-controller que es minectrl o control en este caso, como queramos denominarlo. Esto no hemos trabajado antes con ello, pero como bien dije en anteriores vídeos, Ionit es un framework que trabaja con HTML, CSS y Javascript, en concreto AngularJS. Es decir, está integrado y podemos trabajar con ello de una manera rápida y sencilla utilizando sus etiquetas y su sintaxis. Como ya vemos, aparte de añadir una clase padding añadimos un controlador, que vamos a llamarle minectrl. Por otra parte vamos a crear lo que es una lista, es decir, básicamente es una pequeña lista. La primera parte es una lista y la siguiente parte es un slider, que esta parte la veremos ahora después. La primera parte, como vemos, es una pequeña lista, es la única parte en la que vamos a crear un input para poder poner lo que nosotros queramos, un texto de búsqueda. Por otra parte el playholder va a ser SEPS y el ng-model igualmente va a ser SEPS. Podemos cambiarlo en vez de que ponga SEPS puede poner buscar. De acuerdo, eso no hay ningún inconveniente. Luego tenemos un botón, la clase, el tipo es un assertive, puede ser un positive if, como ya vimos hay distintos. Y luego por otra parte tenemos el ng-clip o ng-clip, que es la función o vamos a activar la función que hemos creado con AngularJS. De acuerdo, como vemos aquí pone SER, que es buscar. Bueno, pues podemos cambiarlo por español sin ningún tipo de inconveniente. Y la segunda parte, que es donde está toda la magia del buscador, como vemos aquí, hay un slide, que es para mostrar las imágenes y va a mostrar un img-ng-src, es decir, con la etiqueta, en este caso necesitas de Angular, de acuerdo, con la función que hemos creado de todo el proceso de Angular que ahora veremos. Y luego un estilo, de un ancho, un largo, como nosotros queramos visualizar esa imagen o esas imágenes que hemos buscado a través del buscador. Por último cerramos slider y cerramos la caja. Ya no hay nada más, cerramos el content, el panel, el body html. Vale, como vemos es un código súper sencillo. La parte de Angular es un poquito más compleja, pero a fin de cuentas es igual, es muy sencilla. O sea, el código de Angular es todo esto. Para que os hagáis una idea, vale, es todo esto. ¿Qué podéis decir? No me entero, o si me entero. Pero bueno, realmente vamos a ir por partes. En principio, como no, bueno, pues arrancamos lo que es el módulo de Angular. Por otra parte, vamos a crear un controlador, un controlador que se va a llamar MindControl, vale. Si cambiamos aquí este nombre de controlador, tenemos que cambiar aquí, vale, el nombre de controlador, para que se pueda guiar y pueda trabajar del mismo modo. Bien, vamos a crear una función, de acuerdo, con un Escode, con una imageShare, en este caso, el imageShare lo utilizaremos más abajo, de acuerdo, y con los slider, en este caso, dentro de una caja, vale. Denominamos Escode.Imagis, que dentro va a ser un EscodeDoser, de acuerdo, lo estamos denominando lo que es la función de buscar, vale. Y lo que quiere decir todo este párrafo es las características que vamos a darle de búsquedas y de resultados, vale. Nada más. De búsquedas y resultados. Y ahora diréis, vale, bien, ¿y dónde busca? No tengo ninguna url, ningún dato que me diga dónde buscar. Bien. Como vemos aquí, tenemos .service, que es el servicio que vamos a dar a imageShare, vale, a la función que estamos dando dentro de este controlador, en la cual nos va a devolver las imágenes que nosotros busquemos. ¿Dónde? En esta url, que ponemos por defecto como cabecera, autorización, vale, y nos va a retornar esta url, es decir, una API, datamarket.azury.com, barra bin, barra share, barra v1, barra imagi, y todo el formato json y jQuery. ¿De acuerdo? Realmente, todo funciona por, digamos, estas tres líneas. ¿Vale? Estas tres líneas hacen que haga una búsqueda en la parte del buscado. ¿De acuerdo? Y nos devuelva las imágenes que nosotros hemos buscado. Es decir, igual que cuando estamos buscando en internet, en Google o en Bing, da igual, estamos buscando imágenes, pues lo mismo, pero a través de una aplicación gracias a la ayuda de AngularJS. Y por último, la parte de Run, que es únicamente para poder mostrar lo que es el teclado y ocultar el teclado. ¿Vale? Utilizamos una ventana, utilizada por Córdoba, con Windows, en este caso, la ventana de Keyboard, ¿vale? En este caso, el teclado, para poder. Al igual mismo, cuando terminamos, pues, cerramos, se cierra el teclado. ¿De acuerdo? Bien, como veis, es una parte muy sencilla. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ver. Vale. Como vemos, está aquí. Veo, por ejemplo, gatos. Como bien vemos, hemos buscado gatos y nos salen distintas imágenes que ha encontrado el buscador de gatos. ¿Vale? Se hace un poco más complejo al tener que estar moviendo con el ratón, porque lo que ha tenido el móvil, pues, sería mucho más fácil, acostumbrado a deslizarnos. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, coches. Bien, como vemos aquí, bueno, pues nos salen distintos coches que he buscado de la página que hemos visto anteriormente en el código. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos creado un buscador súper sencillo con Ioni. En el siguiente video tutorial veremos cómo poder montar esta pequeña aplicación, ¿de acuerdo? Que en varias plataformas utilizaremos Android, iOS y Windows Phone para poder montarla y ver cómo es la forma y la manera que podemos crear nuestra aplicación con este framework que creo que es bastante potente. Bueno, pues nada, amigos. Espero que os haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete para seguir aprendiendo en estos cursos y nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!